Recientemente, una noticia impactante ha sacudido a muchos, causando sorpresa y tensión. Han surgido especulaciones sobre supuestas fracturas en el matrimonio de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, lo que llevó al príncipe Guillermo, hermano del príncipe Harry, a romper su silencio y aclarar si la sombra del divorcio planea sobre su relación. Esta noticia es significativa y merece ser analizada. El príncipe Guillermo ha enfrentado días difíciles y complejos, no solo debido a las conversaciones sobre Kate lidiando con el cáncer, sino también por su padre, el rey Carlos I, quien lucha contra el cáncer mientras reina como rey de Inglaterra y jefe de la mancomunidad de naciones. Además, su tía, Sarah Ferguson, también está luchando contra el cáncer. En medio de estos desafíos, han surgido rumores aparentemente destinados a dañar su matrimonio con Kate. Uno de estos rumores sugiere que el príncipe Guillermo tuvo una supuesta aventura con una dama llamada Rose Embarí, una reconocida marquesa de Cholmond de Ley. Se dijo que incluso planeaban fugarse juntos. Sin embargo, tras investigar, estos rumores parecen carentes de evidencia. Rose Embarí es hija de figuras conocidas en Inglaterra, llevando una vida tranquila con su esposo, el marqués de Cholmond de Ley, y sus tres hijos. A pesar de los rumores que circulan, el príncipe Guillermo ha dejado claro a los miembros cercanos de la prensa y los medios en Inglaterra que cualquier pensamiento de separarse de Kate es completamente falso. Afirma que ella es el amor de su vida, la base de su existencia y de su familia. En medio de estos momentos difíciles, el rey Carlos I de Inglaterra enfrenta cambios en su salud y situaciones médicas preocupantes. Estos desafíos impactan en sus esfuerzos por mantener la estabilidad dentro de la monarquía inglesa. Con respecto al futuro de la monarquía y la salud del rey Carlos I, las discusiones y especulaciones continúan. La determinación del rey de perseverar por la monarquía y su pueblo hasta su último día refleja la dedicación de su madre. Comparte tus pensamientos sobre estas actualizaciones y las decisiones que se están tomando dentro de la familia real.